No, 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 no. Mira. ¿Te vas a pasar esto? No. Dale, bol**. Por mirarte a vos. Está ahí abajo, me ha venido a matar Está justo ahí Se fue para el UL, creo Para el Vardy Sí, está allá de la izquierda Era Blackbeard Si te viniste a la escalera, te voy No, ahí me va a ver En la escalera, idiota, estoy yo Ahora muero unas tres Ah, bueno, eso es una pelotuda Ah, bueno, ah Ah, bueno, ah Ah, bueno, ah Como es pacheco I've got a visual on the hostile I believe here the hostile Oh shit Ah Puedes salirte capa en prisa que va a morar, ¿vale? Joder, puta ¡Bitch! Ah, peor Detrás de ti, imbécil Oh, no... Ah, f*** man, todo de p*** Los ojos ciegos bien abiertos No, en realidad Me rompe la mira ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Ves como esta ese disparo desde la cadera, papá? ¡Ope! ¡E identify! ¡Ahí se... ¡¡ programming, mojito!! Ha 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 A ver Life was death, I see myself in the midst of smoke That becomes any nigga that takes me from a jump We hit a burn again At the end of the tunnel A ver, a ver, what happened? They're breaking the door They're breaking the door They're breaking the door They're breaking the door Polak Atlas What happened? Well, the one that comes out We'll kill the dude They have an enemy They will kill the dude They will kill the dude They will kill the other dude To kill the dude ¿Qué te lo haces aquí, Fred? ¿Qué te lo haces aquí, Fred? No, no, no. No. ¿Qué te lo haces aquí, Fred? ¿Cómo te lo haces aquí? ¿Qué te lo haces aquí? Fred, si eres real, te lo haces decirme ahora mismo. Si eres real, te lo haces decirme ahora mismo. ¿Qué te lo haces aquí? ¡Ah, qué carajo está! ¡Ah, no! ¡Qué te lo haces aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es de acuerdo al lado! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Hola a mi amigo! Ya se muere Vamos Vamos No 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 I've come to talk with you again Because a vision softly creeping I've come to talk with you again I've come to talk with you again Round 1, fight! I have a bitch No, I can't see I can't see I can't see I can't see Don't make me laugh What is it? Five seconds left I'm ready 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 One friendly operator Round 2 Fight! I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready A vision ward A right A right A vision ward All friendly Work Flawless Victory No 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 Mi No No ские Pilots Danke V